Día a día aprendiendo a hacer Miro hacia atrás todo el camino Yo he hecho lo que pudo ser y lo que fue Mi oportunidad de comenzar de nuevo Y lo demás francamente no importa ¿Quién fui todo este tiempo? Conocer quién soy o seré Habré cumplido un sueño Intentando la felicidad A prueba y error La vida es un momento Y lo demás francamente no importa Te miro fijo y me sonreís No pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro en los ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Tantas cosas que habré hecho bien Tantas que hice mal Y que nadie me enteró Cuanto que desperdicié sin ver Que estuviste ahí Conmigo todo el tiempo Y hoy lo demás Francamente no importa Te miro fijo y me sonreís Te miro fijo y me sonreís No pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Música Yo y lo demás francamente no importan Música Yo miro fijo en el sonreír, no pierdo un día lejos de ti Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy Te miro fijo y me sonreír, no pierdo un día lejos de ti Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy Te miro fijo en el sonreír, no pierdo un día lejos de ti Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, no pierdo un día lejos de ti Música 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 Música